¡Hola! Les damos la bienvenida a un programa más de Lengua Materna de Español de Quinto Grado, de Aprendiendo en Casa 3, y como siempre recibimos con muchísimo gusto al maestro Francisco Olivares y también a nuestro amigo Tony. ¡Hola, hola! ¡Hola, maestro! ¡Hola, Juan Carlos! ¡Y hola, niños y niños por allá en casita! Me encanta estar nuevamente aquí para seguir aprendiendo sobre los artículos de divulgación. Muy bien, muy bien, Tony. Juan Carlos, pues bienvenidos. A mí también me alegra compartir este espacio con los niños y las niñas en casa y, como ya lo dije antes, con Juan Carlos y con Tony. Bueno, vamos a colaborar en el aprendizaje de las prácticas sociales del lenguaje que nos ayudan a estudiar y, sobre todo, a comunicarnos, que es lo más importante. Claro que sí, profesor. Pues a mí también me encanta estar con ustedes y también con los niños y niñas allá en casita. Y seguramente ellos, como nosotros, estamos ansiosos por empezar el día de hoy. Así que díganos, ¿qué vamos a ver el día de hoy, profesor? Muy bien, Juan Carlos. Pues fíjense que el día de hoy, como hemos estudiado sobre los artículos de divulgación y revisamos algunas de sus características que son parecidas a las de otros textos informativos de contenido académico y descubrimos que son una forma divertida y amena de acercarnos a nuevos conocimientos de ciencia, tecnología y de otras áreas del conocimiento. ¿Se acuerdan? Sí. Vamos en esa parte. Bien. ¡Guau, profesor! Ay, desde que leímos artículos de divulgación, la verdad es que me he preguntado muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿cómo funciona un horno de microondas? ¿Y por qué de la parte de atrás de un refrigerador sale aire? ¡Aire caliente! ¿O por qué las televisiones de antes eran grandes y pesadas y ahora son más delgaditas? ¡Ay, tantas cosas! Pues yo también me he interesado en las noticias, por ejemplo, de la sección de ciencias de los periódicos y escucharon esa noticia de que se desprendió el... ¿Cómo era? El tercer géiser más grande registrado en la historia. ¿Sí lo vieron eso? ¿Te refieres al pedazote de hielo que salió en las noticias? Sí. ¡Ah! Se llama glaciar, ¿no? Yo la verdad me pregunté, ¿qué efectos puede tener esto en los animales de la región cercanos o, por ejemplo, en nosotros? ¡Ay, no! ¡Y los animalitos! ¡Como los osos polares! ¡Ay, pero! ¿Pero cómo? ¿En nosotros? Sí, Tom, así es. Se llama glaciar. Aunque los osos polares viven cerca del polo norte. Para dar una idea de sus dimensiones, dijeron que este glaciar era del tamaño de Londres. Imagínate. ¡Uy, sí! ¡Ah! Pero, ¿y la Antártida no es tan cerca del polo norte? Porque yo he visto fotos de los osos polares flotando en pedacitos de hielo que se están derritiendo. Y... ¡Ay! Pero, ¿dónde está Londres? ¡Ay, no sé! ¡Ya me confundí! ¡Ah! No, no, no. Entonces, espera. Tranquilo, mira. Se refiere a que el glaciar que se separó de la Antártida tiene un tamaño similar a la ciudad que se llama Londres. Imagínate, es grandísimo. Y bueno, que es la capitán de Inglaterra. Y la Antártida es el continente que se encuentra en el polo sur. Así es. Pero, pero tienes razón. El calentamiento global está derritiendo las capas de hielo cercanas a ambos polos. Y eso va a afectar a las poblaciones humanas cercanas al mar en todo el mundo. ¡Ay, no! Es que me quedan siempre tantas dudas. Sí, Tom. A mí me pasa lo mismo. Cuando me acerco a un tema de ciencia o tecnología, me quedan muchísimas dudas más. Muy bien. Pero por eso, precisamente por eso también son importantes los artículos de divulgación. Actualmente, nadie puede aspirar a saberlo todo. Pero todos podemos tener curiosidades por los avances de la ciencia y la tecnología que pueden transformar nuestras vidas diarias. Ay, qué interesante. Yo quisiera algún día aprender a escribir artículos de divulgación. Yo también, Tom. A mí también me gustaría escribir uno. Pues, Tom, Juan Carlos y niños y niñas que nos acompañan, ¿ustedes también quieren escribir artículos de divulgación? Pues, entonces, vamos a empezar escribiendo uno. Muy bien. Ay, pero, pero tenemos que aprender más y ser más grandes. No, 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 no necesariamente, Tom. Mira, con lo que hemos aprendido en esta práctica social y vamos a combinarlo, vamos a ponerlo en práctica y comencemos hablando de los temas que nos gusten y que pueden ser de interés para las personas que tenemos más cerca. Muy bien, profesor. ¿Y qué pasos vamos a seguir para elaborar nuestro artículo de divulgación? En la sesión de hoy vamos a seleccionar un tema sobre el cual escribir. Debe ser uno que nos interese, pero que también despierte la curiosidad de los lectores que imaginamos van a ser el público de nuestro artículo. En este sentido, también debemos pensar en la respuesta que queremos obtener de cada uno de ellos. Entonces, ¿debemos esperar que los lectores nos envíen una carta de respuesta o de comentarios o algo así? No, Tom, creo que el profesor se refiere más bien al tipo de actitud o reacción que, pues, nos gustaría que los lectores tuvieran después de leer los artículos que escribamos o, pues, que les pueda servir, ¿no? Por ejemplo, pues, después de leer la noticia sobre el desprendimiento del glaciar nos preocupamos por los animales que se verían afectados o por las consecuencias del calentamiento global y todo esto provocado por el ser humano. Claro. Yo también me imagino que al elegir un tema también tenemos que pensar en la información que tendremos que investigar. Pues, por eso, precisamente por eso hoy también vamos a explorar qué es lo que sabemos del tema elegido para definir, es lo que queremos comunicar de él y lo que nos hace falta investigar. Todo esto hay que definirlo. Para esto, elaboraremos una lista de preguntas que orientarán nuestra búsqueda de información y la redacción de nuestro artículo. Perfecto, profesor. Pues, entonces, comencemos. Vamos a comenzar pensando en el tema sobre el que nos gustaría escribir un artículo de divulgación. Niños y niñas que nos acompañan desde casa. También piensen en un tema sobre el que a ustedes les gustaría compartir información con amigos, familiares o compañeros de la escuela. Ya tenemos uno. Es el calentamiento global provocado por el ser humano. ¿Qué otros temas les interesan, Ton, Juan Carlos? Profesor, ¿hay artículos de divulgación sobre animales también? Sí, sí, Ton, también. Sobre cualquier tema que haya sido abordado por la ciencia, la tecnología, la historia o cualquier disciplina académica. De cualquiera. ¡Ay, qué bueno! Porque a mí me sorprendió mucho saber que Mishi, mi gatito, puede dormir 14 horas al día. Y que puede dar saltos de hasta 3 metros de altura. Es que es un super gato, super dormilón. Oye, Ton, a mí también me gustaría explicar que, bueno, a mi perrito Titán, este, pues, bueno, no puede comer huesos de pollo porque cuando los trituran, se rompen y se forman astillitas que, bueno, pueden lastimar su sistema digestivo. Creo que este tipo de conocimientos, pues, podrían ser de utilidad para cualquier persona que vive acompañada de perros u otros animales domésticos, ¿no creen? ¡Ay, sí! Y también, también me gustaría saber más sobre por qué son importantes las abejas para el medio ambiente. O también, ¿eh, cuánto mide una anaconda? Y creo que otros niños de mi edad también se pueden interesar por estos datos. Pues, yo debo confesar que a mí me gustan los temas que tienen que ver con la tecnología. Los videojuegos, las cámaras fotográficas, los celulares y sus aplicaciones. O, bueno, por las telecomunicaciones en general. Por ejemplo, ¿cómo es posible que ahora que estamos en casa, la gente se pueda conectar en diferentes partes del mundo a la misma hora para tener una reunión? Bueno, eso también se relaciona con los satélites artificiales. Y, sobre todo, con la tecnología aeroespacial. ¡Ay, guau! ¡Ay, a mí me interesa todo, todo, todo lo que tiene que ver con los astronautas! Por ejemplo, ¿qué comen cuando van al espacio? ¿Y por qué flotan? ¡Ay, yo quisiera flotar! Oye, a mí también me gustaría saber, pues, cómo funcionan, por ejemplo, los autos híbridos. Los que pueden moverse con electricidad y con gasolina. Sí, a mí me surgió esa duda el día que mi mamá llevó a mi abuelito a vacunar. Y llegaron en un taxi que tenía escritas las palabras auto híbrido. ¡Uy! Y yo no sabía a qué se refería con eso. Oye, ¿tón ya vacunaron a tu abuelito? Sí. Órale, bueno, mis papás pues también ya se vacunaron, pero al principio tenían dudas. ¿Dudas, Juan Carlos? Sí. ¿Sobre qué? Ay, bueno, pues, desde chicos a mis papás y a mí, pues, bueno, nos pusieron todas las vacunas, ¿no? Hicieron lo mismo con mis hermanos y todo, nos pusieron todas, pero últimamente escucharon y leyeron muchos comentarios que ponían en duda la eficacia de las vacunas contra el COVID-19. Que sí las hicieron muy rápido, con una tecnología nueva, que pues nadie sabe qué efectos tendrán las personas, que nos van a hacer más daño que la enfermedad y, bueno, me costó trabajo convencerlos. Bueno, mi abuelito no tuvo dudas. Fue a que lo vacunaran y de regreso. Y tenía un poquito de fiebre, pero se dio a un baño y comió un caldito de pollo, se durmió y al despertar ya se sentía súper bien. Y dijo que no comprendía por qué había personas que pensaban que las vacunas no sirvían y que podían causar un daño. Que quienes se la aplicaron, además, le explicaron que podría tener algunas reacciones secundarias y, pues, también le explicaron qué hacer en ese caso. Por eso, su caldito de pollo y a dormir. Yo me he dado cuenta que en redes sociales, pues, bueno, circulan muchísimos comentarios que ponen en duda la utilidad de estas vacunas. O sea, parece que la gente ha olvidado lo que ha aprendido en la escuela sobre cómo funcionan y por qué son importantes. Es como si, de repente, muchos tuvieran miedo a las reacciones a las vacunas. Pero, ¿por qué pasa eso, profe? ¿Las vacunas son buenas o son malas? Son buenas, Tom. Ahí no hay discusión, ¿eh? Pero, ¿y cómo se hacen las vacunas? ¿Y qué pasaría si no se las pusiera la gente? Bueno, yo debo confesar que estoy convencido de que las vacunas son útiles y necesarias. Pero, pues, me costaría trabajo explicar cómo es que funcionan y por qué dicen que si no, no se vacuna uno, pues, termina afectando a los demás. Pues, yo creo que han planteado muchas preguntas sobre las vacunas que reflejan el interés que muchas personas tienen actualmente sobre lo que está pasando con la pandemia. ¿Y si hacemos un artículo de divulgación sobre las vacunas? ¿Eso serviría para que todos podamos investigar y nos volvamos especialistas en el tema? Así podemos despejar las dudas de nuestros familiares en casa. ¡Sí! ¡Qué buena idea! O de todas aquellas personas que también quieran información. Pues, muy bien, muy bien. Hasta ahora hemos elegido un tema para escribir un artículo de divulgación. Las vacunas. Hemos señalado posibles destinatarios familiares y amigos que tienen dudas sobre la conveniencia de vacunarse contra el COVID-19 debido a algunos cuestionamientos sin fundamento que han circulado en redes sociales y conversaciones cotidianas. ¿Cuál sería el propósito de nuestro artículo? Por ejemplo, yo creo que nuestro propósito podría ser que cuenten con información general sobre las vacunas para que tomen decisiones con base en información válida y confiable. ¿Y por qué no damos información específica sobre cómo se hacen las vacunas contra el COVID-19 para aclarar de una vez por todas las dudas? No lo sé, me parece buena tu idea, pero ¿qué tal si la información es muy especializada, que nosotros no podemos entender, nos cuesta trabajo? Entonces, ¿cómo la comunicamos? Fíjense bien. Yo les propongo que escribamos una lista de preguntas sobre la información que nos gustaría comunicar en nuestro artículo y que platiquemos un poco sobre qué sabemos para contestar estas preguntas y qué nos haría falta indagar para fundamentar nuestro conocimiento y ampliarlo. No entiendo. ¿Por qué debemos fundamentar lo que ya sabemos, profe? Si lo sabemos es porque ya lo sabemos y ya lo estudiamos y es verdadero. Muy bien, Miratón. Porque estamos tratando de divulgar un conocimiento científico o académico y no lo estamos tomando de nuestra imaginación. Creo que ya habíamos planteado algunas preguntas en lo que platicamos antes. ¿Las vacunas son buenas o son malas? ¿Cómo se hacen las vacunas? ¿Qué pasaría si las personas no se vacunaran? ¿Cómo funcionan las vacunas, por ejemplo? Fíjate que son muy buenas preguntas. Las voy a anotar en el pizarrón, pero vamos a ponerlas en orden. Primero, las más generales o importantes y luego las más específicas. ¿Por cuál empezamos? Vamos a ver. Vamos a... Nuestro tema es vacunas. Vacunas. Muy bien. ¿Cuál sería, Tom? Profe, creo que para comenzar a platicar sobre las vacunas, tal vez debemos contestar la pregunta de qué son las vacunas. Sí, estoy de acuerdo con Tom. Primero deberíamos decir qué son las vacunas y luego, pues yo creo que podríamos, no sé, abordar cómo se hacen o cómo funcionan. Creo que sería mejor seguir con la pregunta. ¿Cómo funcionan las vacunas? Y después la de cómo se hacen. A ver, ¿cómo funcionan? Ajá. Diría, ¿cómo funcionan las vacunas? Muy bien. ¿Cómo funcionan? Ya estamos generalizando porque ya tenemos un título, que es nuestra vacunas. Exacto. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? La tercera era... ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hacen? Abrimos nuestro signo y... ¿Cómo se hacen? Muy bien. Muy bien. Ahí lo tenemos. Perfecto. Profe, yo creo que después de esas preguntas, yo agregaría las dos que nos faltan, pero podríamos escribir de todas maneras esta, aunque sea de modo distinto. en vez de son buenas o malas las vacunas, tal vez podríamos responder a la pregunta de ¿cuáles son los beneficios de vacunarnos? Y después agregaría la que hizo Juan Carlos de ¿qué pasaría si no nos vacunamos? Sí. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios. Es que estoy pensando, maestro, que bueno, después de estas dos preguntas, sería la de ¿cuáles son los beneficios de vacunarse? Y ¿cuál otra habías mencionado, Tom? Perdón. Eh, la de... Sí, la primera es ¿cuáles son los beneficios? Y la siguiente sería... La de... ¿Qué pasaría si no nos vacunamos? ¿Qué pasaría si no nos vacunamos? ¿Qué pasaría si no nos vacunamos? Sí, exacto. Esa es una información muy importante para todos ahí en Casita. Bueno, todos en general, todo el mundo por las situaciones generales. Sí, es muy importante. ¿Qué pasaría si no nos vacunamos? Si no... Ajá. Bueno, yo creo que, profesor, que después de estas preguntas, si no resulta, pues, algo complicado o difícil, yo agregaría la pregunta de Tom ¿en qué se diferencian las vacunas contra el COVID-19? ¿No? Creo que sería también otra pregunta interesante para saber la diferencia de esta vacuna a las otras. Muy bien. Me parece que son bastantes preguntas y muy bien planteadas, por cierto. Yo coincido con Juan Carlos en que podría ser difícil responder algunas de estas preguntas y tendríamos que seleccionar las que atendemos según la información que encontremos. Muy bien. O tal vez tendríamos que buscar más información para responder unas preguntas, pero, pues, eso sí, no sé de qué manera comenzamos a buscar. Fíjense bien. Les propongo que revisemos un poco de información general que tenemos a la mano sobre las vacunas con el propósito de valorar si debemos ampliar o precisar nuestra lista de preguntas o si el tipo de información que necesitamos es esta. Vamos a, fíjense, vamos a comenzar por ver el siguiente video. Bien atentos, estudiantes en casa, Tom, Juan Carlos. Vamos a ver. Una vacuna es esa inyección que de niños de solo nombrada nos atemoriza bastante, pero también a algunos adultos puede causarles gran temor. Sin embargo, es un elemento que nos protege de enfermedades que pueden ser de leves a discapacitantes y en el peor de los casos, mortales. Las vacunas surgen de los mismos virus o bacterias que causan la enfermedad. Estos patógenos son tratados en los laboratorios y convertidos en el medicamento que al administrarse pondrá en alerta nuestro sistema inmune el cual activa las defensas que identifican y atacan a estos agentes malignos. A esta reacción provocada por la vacuna se le llama inmunidad. Las vacunas son el instrumento clave para prevenir y combatir diversas enfermedades como la viruela, el sarampión o la poliomielitis. Padecimientos que a lo largo de la historia han dañado de forma importante la salud humana. ¿Qué les parece el contenido de este video? Creo que responde a tres de nuestras preguntas. ¿Cómo funcionan las vacunas? ¿Cómo se hacen? ¿Y cuáles son los beneficios de vacunarnos? Pero creo que es información muy general y podemos encontrar algo más específico por lo que creo que debemos seguir buscando. Sí. Bueno, a mí me da una pista sobre lo que debemos buscar acerca de cómo funcionan las vacunas. Que es que ellas actúan en nuestro sistema inmunitario para ayudarnos a crear inmunidad contra el virus y contra las bacterias. Entonces, lo que busquemos, pues creo que tiene que considerar estos elementos. Muy bien. Si se dan cuenta, las cápsulas, bueno, la cápsula en este caso que vimos, fue tomada del canal de televisión de una universidad pública, por lo que podemos suponer que es información confiable. Ahora les voy a mostrar unas diapositivas con información sobre las vacunas. Estas están tomadas de la página web de una institución de salud, por lo que también podemos suponer que se trata de información válida y confiable. Juan Carlos, ¿me puedes ayudar a dar lectura, por favor? Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Dice, ¿qué es una vacuna? Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y el fortalecimiento del sistema inmunitario. Muy bien. Ahora, ¿qué piensan de esta información? Ah, pues aquí también está hablando del sistema inmunitario, pero está un poquito más detallado de cómo nos dicen o cómo se genera inmunidad en nuestro cuerpo y pues creo que ya comienzo a entender un poquito mejor de cómo funcionan las vacunas. Yo pienso a pensar que nuestro artículo, bueno, primero, podríamos hablar de cómo funciona nuestro sistema inmunitario y después de, bueno, de lo que hacen las vacunas. Muy bien, muy bien. Ahora, veamos las siguientes diapositivas. Nuevamente, Juan Carlos, ¿me ayudas dándoles lectura? Claro que sí, profesor, con mucho gusto. Dice, ¿cómo funcionan las vacunas? Después de vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente patógenos como virus o bacterias. La mayoría de las vacunas se inyectan, pero otras se ingieren, o sea, vía oral, o se nebulizan en la nariz. Bueno, beneficios de vacunarse cuando nos vacunamos. No solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean de alguna persona. Por ejemplo, las que padecen enfermedades graves o quienes tienen muy bajas sus defensas en algunas ocasiones, no se les recomienda vacunarse contra determinadas enfermedades o su respuesta no las protege como a las personas sanas. Por lo tanto, la protección de esas personas depende de que los demás nos vacunemos y ayudemos a reducir la propagación de tales enfermedades. ¿Son seguras las vacunas? Todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. Una vez comercializadas, perdón. Los científicos también siguen constantemente la información procedente de diferentes fuentes en búsqueda de indicios que de una vacuna pueda tener efectos adversos. Muy bien. ¿Qué opinan de esta información? Bueno, pues que son explicaciones muy completas pero que todavía tienen aspectos difíciles sobre los que a mí me gustaría ampliar la búsqueda como por ejemplo lo relativo a la inmunidad colectiva. Sí, yo creo que podríamos agregar la última pregunta a nuestra lista pero nos falta información sobre las vacunas para el COVID-19. Muy bien, gracias Tom, gracias Juan Carlos por sus intervenciones. Si se dan cuenta hemos dado pasos muy importantes para escribir nuestro artículo de divulgación. Definimos un tema que puede ser de interés para ciertos destinatarios con los que esperaríamos cumplir un propósito comunicativo. Después planteamos preguntas que van a guiar nuestra búsqueda de información y comenzamos a revisar lo que teníamos disponible. Esto nos permitió ampliar nuestra lista de preguntas. Profe, tengo una duda. En estos últimos textos que leímos pues nos dan respuesta a algunas de las preguntas que planteamos y eso quiere decir que podríamos copiarlos y pegarlos para armar nuestro artículo de divulgación. Podemos incluir citas textuales señalando la fuente de donde tomamos la información pero lo deseable es que centremos nuestra atención en los lectores a los que nos dirigimos y en lo que queremos decir para elaborar un escrito propio. Maestro Francisco, Tom, muchísimas gracias. Nos vemos mañana para seguir con la búsqueda de la información con la que escribiremos nuestro artículo. Hasta pronto. Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Elegimos un tema para escribir un artículo de divulgación de lengua materna de español de quinto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, historia. Nos vemos. Adiós. Pero antes a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase activa tu cuerpo. Elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos elevamos la cadera muy bien otra vez pies juntos elevando la cadera elevamos cadera y bajamos respiramos y bajamos mantenemos nuestros pies juntos elevamos cadera una vez más otro más bajamos subimos bajamos respirando respiramos respiramos bajamos pies juntos elevación de cadera bajamos una vez más alto el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares lo que vamos a hacer nos vamos a acostar boca abajo vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos 10 segundos respiramos relajado mantenemos extendidos los brazos ahí sostenido 10 segundos respira respira tus brazos extendidos relajado sigue respirando bajamos descansamos seguimos respirando nos acostamos totalmente para relajarnos respira nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio extendemos brazos y trabajamos ok vamos a trabajar hombro vamos a agarrar ya sea un palo de escoba una toalla de tal manera que podamos hacer esta posición lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros manteniendo la toalla en extendida bajamos y subimos sujetamos nuestra toalla y baja en una extensión vamos a subir los brazos a la altura de los hombros bajamos y subimos con tensión que se vea la tensión de la toalla no se debe de doblar la posición mantén la posición una vez más bajamos a la altura de los hombros nada más bajamos y extendemos bajamos más bajamos un poquito más y después de cada pausa activa tu mente si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas contáctanos para apoyo pedagógico hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas también puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gob.mx cuando era pequeña sabía que había algo diferente en mí que me encantaba me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción un día alguien me dijo las matemáticas no son para mujeres así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica además de convertirme en mentora de muchas niñas que como yo les gustaría llegar muy lejos que en tu vocabulario no exista el no se puede porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar atención atención a continuación información importante a este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia o alguien sino ¿qué? 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 Gracias por ver el video.